hola y bienvenidos a sabueso financiero el día de hoy vamos a hablar sobre la plataforma 100 ladrillos y hacer un pequeño comparativo con las fibras ya que esta es una plataforma para inversión en inmuebles para invertir para comprar ladrillos como ellos lo llaman y ser copropietario de una propiedad vamos a la plataforma para hacer el análisis completo muy bien ya estamos en la página oficial de 100 ladrillos ah bueno si no tienes una cuenta pues hay que darle en la parte de crear una cuenta donde nos va a dar bueno vamos a tener que proporcionar un correo electrónico crear una contraseña con ciertas características que deben de tener un número una mayúscula un carácter especial no poner ciertas frases confirmar la contraseña y al momento de crear la cuenta pues estás aceptando todos estos aviso de privacidad derecho de arco y nuestros términos y condiciones de la plataforma 100 ladrillos por lo que es muy importante leer cada uno de estos para esta para este vídeo tenemos de hecho es una cuenta que no es mi cuenta este oficial de hecho está hecha con el correo de sabueso financiero como cuenta de prueba para este vídeo muy bien vamos a entrar y vamos a ver esta plataforma que es lo que nos ofrece nos ofrece ya de por sí ahí decía vivir de tus rentas nos ofrece ser copropietarios de unos inmuebles estos inmuebles aquí podemos ver cuáles son los que nos están ofreciendo nos ofrecen da weasley en tijuana una torre empresarial en villahermosa y un da weasley este 2 en tijuana que es un habitacional de hecho si nos damos cuenta aquí podemos ver que de las dos primeras ya está completamente vendido incluso aquí está este que ya está vendido para poder realizar compras en la plataforma bueno tenemos que completar nuestro perfil para el vídeo pues no lo vamos a hacer como les digo es una cuenta hecha nada más para esto también tiene un mercado secundario cuando que lo puedes utilizar para vender tus ladrillos más adelante vamos a ver vamos a ver que por ejemplo la única propiedad que está vamos a entrar a ella nos va a decir este bueno el nivel de riesgo es importante ver estos niveles de riesgo que nos da la la plataforma y está dado por otro otra plataforma para el nivel de riesgo entonces vamos a verlo porque parece que esto es bastante importante cómo califican ellos las propiedades en base a riesgo los grados de riesgo el mejor bueno es a bajo y puede ser 1 o 2 de hasta la de y en momento de la entrega del recurso del sol al solicitante también va de 1 a 3 entonces si nos damos cuenta este es a 2 quiere decir que el riesgo es bajo y son entregas parciales en contrato y pagaré ya que esto es lo que tenemos como este como va la obra también nos da un estatus de la obra que está en construcción o terminada en este caso está está aquí en construcción tal cual se estima que la renta anual va a ser de 2 millones 409 mil 720 pesos y por ladrillo 240 97 con 97 centavos está en baja california y eso es lo que obtendríamos nosotros de esa renta al comprar un ladrillo aquí podemos ver dónde está ubicada tal cual en el mapa está en periodo de lanzamiento que es del 13 de abril inició y termina el 30 de junio el periodo formal de son de fondeo el 1 de julio al 31 de mayo aquí están los hay 10 mil ladrillos y actualmente ya solamente quedan disponibles poco menos de 3000 aquí nos da ya un este un simulador de inversión donde podemos ver cómo nos iría si compramos por ejemplo 10 ladrillos vamos a ponerle aquí 10 ladrillos tendríamos una inversión inicial de 34 mil pesos una plusvalía estimada o sea que la propiedad valga más después de 10 años que se quedó aquí y una renta anual de 31 mil al final obtendríamos 94 mil de rentabilidad o sea tendríamos 94 mil pesos con una inversión de 30 mil quiere decir que nos daría más o menos 60 mil pesos de 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 rendimiento en promedio anual daría un rendimiento del 17.32 por ciento y en total nos está hablando de 173.17 por ciento recordemos que este solamente un simulador ya que bueno también hay que ver las comisiones que vamos a ver ahorita más adelante también si compras por volumen si compras cierta cantidad de ladrillos como ellos les llaman pues te dan un descuento ahorita está un descuento por preventa del 6 por ciento quiere decir que puedes adquirir el ladrillo desde 3500 pesos entonces ya si compras más de 7 pues te dan un 1 por ciento más o sea tendrás un 7 por ciento de descuento y si compras 61 o más ladrillos un 6 por ciento para hacer un total de un 12 por ciento de descuento esto es lo que podemos ver en la plataforma también importante la compra mínima de ladrillos son cuatro eso quiere decir que nuestra inversión mínima que se puede hacer aquí es de más o menos 14 mil pesos o sea con esta que está ahorita a la venta lo mínimo que podemos invertir son 14 mil pesos y estamos haciéndolo en una propiedad recordemos que por ejemplo las fibras pues nos dan acceso a un portafolio ya diversificado a tener esos rendimientos así tengas una fibra así tengas 10 mil fibras tiene los mismos rendimientos obviamente pues el valor va a aumentar disminuir verdad pero el rendimiento en porcentaje es el mismo para todos y ya tienes un portafolio totalmente diversificado desde 4 pesos que hay algunas fibras de hecho te voy a dejar acá arriba unos vídeos sobre las fibras que son y algunos análisis que hemos hecho de ellas y pues acá no acá tienes que invertir 14 mil pesos y estar expuesto a una sola propiedad algo importante a tomar en cuenta pero bueno qué pasa puedo vender mis ladrillos en el mercado secundario o comprar incluso estos ladrillos así es si se puede hacer tiene un mercado secundario que es como el mercado de las acciones el mercado de valores tal cual donde ya le estás comprando a otro inversionista no directamente estás aportando para ese proyecto aquí dice que por ejemplo ya hay mil 389 personas de esta bodega que quieren vender sus ladrillos a mil 389 ladrillos en venta la compra de este ladrillo aquí en el mercado secundario puedes optar por invertir una menor cantidad desde dos mil pesos está aquí vamos a ver si es la mínima 1600 1600 1600 es el ladrillo más económico que tenemos en el mercado secundario y aquí si puedes adquirir desde un ladrillo nos vamos a quedar con esta de 1600 que es flex park en monterrey la renta que nos está dando desde 79 con 91 pesos al año por ladrillo y vamos a ver que tenemos 4 473 ladrillos disponibles para comprar y un 100% de ocupación vamos a ver rápidamente el detalle para ir a la parte interesante que son las comisiones y un resumen final con cómo quedan parado esta plataforma de 100 ladrillos contra por ejemplo las fibras y mi opinión para este ver si vale la pena invertir o no aquí aquí dice que el precio o sea hay una persona que lo está vendiendo a 1634 pero el precio promedio es de 2185 hay personas que lo tienen más 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 caros sus ladrillos cada quien puede elegir qué precio ponerle a su ladrillo que se venda o no pues bueno esta es otra situación totalmente distinta aquí igual nos da la información de de todo esto de de la de flex park monterrey de la bodega y nos pagamos del valor de la propiedad del valor de la última transacción la última el último ladrillo que se vendió se vendió por 1616 entonces aquí podemos comprar desde uno si así es el precio del ladrillo 1617 más un fondo revolvente esa una comisión que nos están cobrando aquí 1634 es lo que pagarías por un ladrillo de esta propiedad entonces vamos a ver la parte de las comisiones las comisiones que cobra 100 ladrillos es que depende del monto que tengas invertido desde un peso hasta 100 mil te va a cobrar un 10% de administración o sea te va a estar cobrando si tienes 10 mil pesos te va a estar cobrando un 10% de ese porcentaje al año por administración en qué consiste la administración uso y administración de la plataforma análisis y selección de arrendatario lo que están haciendo por ti elaboración de contratos de arrendamiento atención a los arrendatarios tú no haces nada tú nada más compras tu ladrillo y recibe la renta se corre el riesgo claro del impago de el cliente y también pues que no puedas vender los ladrillos tan fácil en el mercado secundario o al precio que tú esperas ellos hacen prácticamente todo incluso facturación tú no tienes que hacer nada por esa parte más que bueno declarar tus impuestos y pagarlos y por venta de ladrillo un 5% o sea al momento de vender si vendes un ladrillo en mil pesos en realidad sólo vas a recibir sólo vas a recibir 950 pesos verdad o sea es algo que tenemos que tomar en cuenta estas comisiones que a mí me parecen pues muy altas porque ahorita en el final vamos a ver cómo quedan paradas contra las fibras así que vamos para allá para ver cómo les va contra estas muy bien ya estamos en el resumen de este vídeo a fibras contra 100 ladrillos tenemos que el costo de acceso o sea una fibra la podemos comprar desde 4 pesos y nos da acceso a más de 40 propiedades ya las fibras un poco más costosas llegan a los 40 pesos o 23 pesos por ejemplo fibra 1 está más o menos en 20 25 pesos y nos da acceso a más de 600 propiedades te voy a dejar un vídeo acá arriba en las tarjetas de fibra 1 y bueno que comisiones hay en cuanto a las fibras prácticamente lo que nosotros vamos a recibir de dividendo también ya es después de todo el trabajo que hicieron los profesionales que manejan el fideicomiso las fibras y nosotros solamente vamos a pagar un punto 25 por ciento de comisión en compra venta del broker y depende la cantidad que tengas y con qué broker trabajes aquí estamos tomando lo que cobra este gbm bursanet si nos vamos a cúspit bueno la comisión es un poquito más cara y qué pasa con 100 ladrillos 100 ladrillos si compramos en el mercado primario es desde 15 mil pesos al monto que bueno a la propiedad que se está vendiendo actualmente si nos vamos al mercado secundario como vimos 1600 pesos y nos van a estar cobrando un gasto de administración del 10 por ciento y un 5 por ciento al momento de vender nuestros ladrillos y no nos están brindando en realidad una diversificación porque solamente es una propiedad entonces a lo mejor bueno si estás pensando en invertir en inmuebles pues las fibras pueden ser una muy buena opción aunque 100 ladrillos no se descarta para nada porque aquí puedes invertir tal cual en la propiedad que tú quieres o sea quieres este centro comercial si en un momento llegaran a ofertar oeste esta nave industrial que tienen por ejemplo en monterrey yo quiero invertir solamente en esa bueno aquí está esa gran opción ya que las fibras es una de las cuestiones de que al ser ya portafolios armados pues no podemos no podemos este invertir en nada más el que nosotros queramos por ejemplo fibra 1 es dueño de la isla el centro comercial en cancún pues no nada más vas a invertir en ese vas a invertir también en las oficinas que tienen ciudad de méxico en mi opinión personal pues si en ladrillos me parece bastante interesante todavía es importante mencionar que no está regulado está en ese proceso prácticamente tal vez ya cuando veas este vídeo ya esté regulado y por eso no lo mencioné anteriormente pero bueno es algo importante a tomar en cuenta también este que lo hagas donde lo hagas bueno las fibras tienen ciertas ventajas fiscales te bajar el vídeo acá arriba como te comenté donde comentamos esas ventajas que no tiene por ejemplo 100 ladrillos entonces desde mi opinión personal a mí me parece mucho más atractivo invertir en las fibras porque los manejan profesionales que ya tienen muchos años trabajando en ese sector contra 100 ladrillos que bueno es una plataforma nueva que brinda algunos riesgos extra que las fibras no tienen como que sucede si la plataforma este quiebra también las fibras pueden llegar a quebrar y eso también es un riesgo pero qué pasa si no puedo vender mi mi ladrillo en el mercado secundario me quedo con él y si no se deja de reventar o sucede algo con esa propiedad bueno estamos demasiado concentrados a lo mejor contrario a las fibras que está más diversificado bueno hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias por escucharnos recuerda hacer tus propios análisis suscribirte a nuestro canal darle like si te ha gustado el contenido activar la campanita de notificaciones compartirlo con tus amigos y seguirnos en todas nuestras redes sociales nos vemos pronto y muchas gracias suscríbete